El libro del profeta Oseas Esto dice el Señor Yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto y le hablaré al corazón Ella me responderá ya, como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará, esposo mío Y no me volverá a decir, Baal mío Israel, yo te desposaré conmigo para siempre Nos uniremos en la justicia y la rectitud En el amor constante y la ternura Yo te desposaré en la fidelidad Y entonces tú conocerás al Señor El Señor es clemente y misericordioso Día tras día te bendeciré Y alabaré tu nombre por siempre jamás Grande es el Señor, merece toda alabanza Es incalculable su grandeza El Señor es clemente y misericordioso Una generación pondera tus obras a la otra Y le cuenta tus hazañas Alaban ellos la gloria de tu majestad Y yo repito tus maravillas El Señor es clemente y misericordioso Encarecen ellos tus temibles proezas Y yo narro tus grandes acciones Difunden la memoria de tu inmensa bondad Y aclaman tus victorias El Señor es clemente y misericordioso El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas El Señor es clemente y misericordioso Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Mientras Jesús decía esas cosas El líder de una sinagoga Se le acercó y se arrodilló delante de él Mi hija acaba de morir Pero tú puedes traerla nuevamente A la vida solo con venir Y poner tu mano sobre ella Entonces Jesús y sus discípulos Se levantaron y fueron con él Justo en ese momento Una mujer quien hacía doce años Que sufría de una hemorragia continua Se le acercó por detrás Tocó el fleco de la túnica de Jesús Porque pensó Si tan solo toca su túnica Quedaré sana Jesús se dio vuelta Y cuando la vio le dijo Ánimo hija Tu fe te ha sanado Y la mujer quedó sana en ese instante Cuando Jesús llegó a la casa del oficial Vio a una ruidosa multitud Y escuchó la música del funeral Jesús les dijo Salgan de aquí La niña no está muerta Solo duerme Pero la gente se rió de él Sin embargo Una vez que hicieron salir a todos Jesús entró Y tomó la mano de la niña Y ella se puso de pie La noticia de este milagro Corrió por toda la región ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!